1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah, pues se pueden cantar cualquier cosa, haciendo verdad es que sean nada más cantos militares Sí ¿Puedes ser cualquier cosa? Sí Ok Yo mejor me voy Yo mejor me voy Me largo de aquí Me largo de aquí Me van a encontrar Me van a encontrar Me van a encontrar Mucho horonín Yo estoy de derecha Amorco de izquierda Pero tus problemas A mí me saben q Y un, dos, tres Se me acaba el argumento Y la metodología Cada vez que se aparece Cada vez que se aparece Frente a mi anatomía Frente a mi anatomía Este amor ya no entiende Este amor ya no entiende De conceptos ni razones De conceptos ni razones Se alimenta de preceptos Se alimenta de preceptos Y de falta pantalones Y de falta pantalones Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve y diez Siete, ocho, nueve y diez Abre brecha compañero Abre brecha compañero Que le asopla viento de agua Que le asopla viento de agua Y hay que espantar al perro Y hay que espantar al perro Antes que se eche la miada Antes que se eche la miada Pista la de... ¡Sí! Banda de guerra Maestres, técnicos de tercera Miguel Ángel, Torre Alba Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes